El año 2018 fue de gran provecho para la Asociación de Desarrollo Específica para la Inclusión Social y Vida Independiente de las Personas con Discapacidad de Cotobrús. Esta agrupación realizó el proyecto denominado Discapacidad en Vuelo, luego de ganar los recursos en el programa de puntos de cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Programa de Inclusión, Recreación y Aprendizaje. Este constaba de cuatro fechas específicas durante el año 2018, en el cual se hacían tres talleres simultáneos, donde las personas venían y compartían con sus familiares, con otras personas con discapacidad, se conocían entre ellos porque muchas veces no nos conocemos en el cantón, y podían descubrir un poco más sus capacidades o sus gustos, porque ya hemos descubierto que algunos se van más por la pintura y otros por otras cosas, entonces esa era la intención y dar a conocer un poco más nuestra asociación. Como parte del proceso se realizaron talleres y se cerró con un foro sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este proyecto eran cuatro fechas durante el año 2018, hoy es el cierre, ya con hoy cierra este proyecto, trabajando tres talleres simultáneos, y cerraba con un convivio de donde venían personas con discapacidad de otras organizaciones de diferentes partes del país, para hoy participar en el foro de los derechos humanos y cerrar con los tres talleres simultáneos. El proyecto fue presentado en el 2017. Nosotros presentamos el proyecto al programa del Ministerio de Cultura que se llama Puntos de Cultura, en el 2017, fuimos ganadores, entonces en el 2018 ellos nos giraron más de siete millones de colones para poder trabajar con eso, además de eso contábamos con contrapartes, que era la Asociación de Desarrollo Integral de acá de Cotobrus, ella nos prestó las instalaciones para hacer todas esas actividades con miembros de la dimensión social, Municipalidad y AFARIA de Salud, INAMU, Ministerio de Salud, entre otras, que ellos también nos han apoyado con algunos materiales o con el pago del equipo de sonido o cosas así, para poder llevar a cabo el proyecto. En la asociación están complacidos por todo lo que pudieron lograr con este proyecto.